¡Hola chicas hermosas! Bienvenidas a un nuevo video. Vamos a realizar nuestro primer estilo que es un peinado súper bonito y fácil de hacer. ¡Comenzamos! Vamos a realizar una división central hasta la altura de la coronilla y después vamos a dividir los laterales por detrás de la orejita. Vamos a trabajar con la sección del lateral izquierdo y vamos a tomar una distancia de aproximadamente 4 dedos de ancho. Ahí donde marque vamos a trazar una división en forma recta y nuestro peine tendrá que salir más o menos a mitad de cega. Nos tendría que quedar algo así, lo vamos a sujetar con una liga por el momento y lo mismo que hicimos aquí lo haremos en el lateral derecho. Ya que tenemos nuestras dos secciones, el resto de cabello lo vamos a sujetar con una liga provisionalmente. Esta sección la vamos a dividir en dos partes iguales. Vamos a trabajar con esta sección y mientras la otra la vamos a sujetar con una liga por el momento. Esta sección la vamos a dividir en cuatro partes iguales y cada sección debe medir aproximadamente dos dedos de ancho. El siguiente paso es opcional pero yo en lo personal voy a utilizar estas mariposas que normalmente las utilizan para realizar pulseras. Por la parte de al frente tiene este diseño súper bonito de mariposa y en la parte de atrás tiene este pequeño agujero. Después vamos a utilizar una liga color transparente o del color del cabello en nuestras pequeñas y la vamos a introducir al agujero de esta manera. Después nos podemos apoyar con un peine de punta fina y lo vamos a introducir de esta manera. Lo siguiente que haremos será levantar un poquito el peine con nuestra mano derecha, mientras que con el dedo índice de la mano izquierda atravesamos la liga. Después lo vamos a ampliar un poquito más para poder introducir el dedo índice y pulgar de la mano derecha, de esta manera. Es muy importante que la mariposa o cualquier figura que ustedes quieran utilizar quede del lado contrario. Vamos a colocar la liga de esta manera y después vamos a voltearla, de esta forma nuestra mariposa nos estaría quedando derecha. Lo mismo que hicimos aquí lo haremos con el resto de las secciones. Y listo, nos tendría que quedar algo así. Vamos a separar estos mechones por un momento y en esta sección la vamos a dividir en cuatro partes iguales. Nos podemos guiar de las divisiones anteriores. Lo siguiente que haremos será colocar una liga en la segunda sección. Vamos a dar dos o tres vueltas y después vamos a agregar la primer mariposa. Después agregaremos una liga en nuestra primera sección. Vamos a dar dos o tres vueltas y agregaremos la segunda mariposa. Vamos a colocar una liga en la tercera sección. Vamos a dar dos o tres vueltas y después vamos a agregar la cuarta mariposa. Y por último colocaremos una liga en esta sección y después vamos a agregar la tercera mariposa. Ya que hemos terminado con la sección del lateral izquierdo, haremos lo mismo con la sección del lateral derecho y nos estaría quedando algo así. Lo siguiente que haré será colocar un poquito de aceite super oleo 8 para aportarle brillo y suavidad al cabello y también para protegerlo del calor. Este hermoso peinado lo pueden utilizar con el cabello lacio o también pueden realizar algunos caireles. Para realizar los caireles voy a utilizar estas tenazas que compré hace tiempo. La verdad no me costó muy cara y me ha salido súper buena. En la cajita de descripción les estaré dejando todos los detalles de dónde la compré y cuánto me costó. Yo en lo personal solamente voy a realizar los caireles en las coletas porque así me lo pidió Jimena. De igual forma también se ve súper bonito pero ya depende del gusto de cada quien si quieren hacerlo así o quieren hacerlo en todo el cabello. Y bueno amigas este es el resultado final, espero que les guste. Como pueden ver es un peinado súper bonito y fácil de hacer. Continuamos con el segundo estilo. Para el siguiente peinado vamos a conservar esta sección, solamente vamos a retirar las ligas y las mariposas. También vamos a conservar esta sección, solamente vamos a retirar las mariposas y la sección de las ligas ya no la vamos a necesitar. Y así es como les tiene que quedar después de haber retirado las mariposas y las ligas. Lo siguiente que haremos será unir ambas secciones, lo vamos a peinar súper bien y después lo vamos a dividir en dos partes iguales. Sujetamos esta sección con una liga y esta otra la vamos a dividir en cuatro partes iguales. Cada sección debe medir aproximadamente dos dedos de ancho y nos estaría quedando algo así. Vamos a colocar una liguita del color a su elección en cada sección que realizamos. Separamos por un momento estos mechones y en esta sección la vamos a dividir en cuatro partes iguales. En la primera sección vamos a colocar una liga, daremos dos o tres vueltas y vamos a agregar la segunda coleta de la primera sección. Después colocaremos una liga en la segunda coleta, daremos dos o tres vueltas y vamos a agregar la primera coleta de la primera sección. Este mismo cruce que hicimos aquí lo haremos en las siguientes coletas y nos estaría quedando algo así. Lo siguiente que haré será aplicar un poquito de aceite super óleo 8 para aportarle brillo, suavidad y además proteger el cabello del calor. Y por último voy a utilizar nuevamente las tenazas para realizar unos caireles. Solamente voy a realizarlos en las coletas así como lo hice en el peinado anterior. Ya depende del gusto de cada quien si quieren dejar el cabello lacio o quieren realizar caireles en todo el cabello. De cualquier forma que lo hagan quedará súper bonito. Y bueno chicas esto es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado estos dos peinados que les mostré. Si es así no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Gracias por todo su apoyo, hasta un próximo video. Bye!